El regidor del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Gutiérrez Delgado dio a conocer que se abstuvo de votar en la Comisión de Hacienda el informe de la cuenta pública bimestral del mes de septiembre-octubre debido a que para emitir un juicio primero debería analizarla a fondo. Pues sí, mira, por ahí el director de finanzas del ayuntamiento nos estuvo platicando temas de ahorro que serán de beneficio para el ayuntamiento en varios rubros. Nosotros ahí la, hay que decirlo así, la fracción del PRI votó en abstención porque le dijimos que necesitamos más tiempo para analizarla a fondo porque hemos dicho que tenemos que ser muy responsables con los ciudadanos a los que representamos y no podemos votar nada más por votar. Tenemos que ser muy, muy, muy enérgicos en ese tema y entonces ahí nos estuvo explicando, lo vemos con buenos ojos pero sí hay varios rubros que nosotros le decíamos como que el presidente ha dicho que no subirían los sueldos y en varios rubros le dijimos que los revisaríamos a fondo para ver si es cierto que no subieron o sí subieron y que nos explicaran por qué pasan estos temas, ¿verdad? Pero nada más nuestro voto fue una abstención para analizar bien el tema. Reportó Guadalupe Ramírez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.